Buenos días, bienvenidos a este Facebook Live por la página del Tiempo. Mi nombre es Nicolás Bustamante, yo soy redactor de temas de ciencia en el periódico El Tiempo. Y hoy me acompañan el astrofísico Santiago Vargas, quien es profesor del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional y el astrónomo Germán Puerta, coordinador científico del Planetario de Bogotá. Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante que se conmemora precisamente hoy, que son los 60 años del inicio de la carrera espacial. Quizás uno de los hitos más importantes para el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Y con eso vamos a hablar con ellos dos. Y los invito desde este momento para que nos hagan todas las preguntas que tengan relacionadas con este apasionante tema. Entonces, pues bueno, para entrar en materia, hoy conmemoramos los 60 años del lanzamiento del Sputnik, que fue el primer satélite artificial por parte de la Unión Soviética. Germán, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Santiago, ¿cuál de los dos quieres responderme a esta pregunta? ¿Qué pasó ese día? Bueno, pues el 4 de octubre de 1957, el ser humano por primera vez en su historia lanzó un objeto, un artefacto construido por el hombre, que fue el primer satélite artificial que tuvimos. Y lo increíble es que hace apenas 60 años estábamos lanzando por primera vez un objeto al espacio y en estos últimos 60 años ya llevamos miles de satélites y esto ha transformado completamente a la sociedad. Yo creo que hay muy pocas cosas en la historia de la humanidad que han transformado tanto a la sociedad como la era espacial que nació el 4 de octubre de 1957. Específicamente, ¿qué pasó ese día? ¿Qué fue lo que hicieron los rusos? Los rusos entonces pusieron un satélite de 83 kilogramos de peso, hagan de cuenta una pelota de playa, pero de metal, que pesaba 83 kilogramos, tenía cuatro antenas con las cuales se podía hacer transmisión en dos bandas, en una banda de 2000 MHz y una de 4000 MHz, y la pusieron en un cohete R-7 modificado y la lanzaron al espacio. Es decir, que ese satélite logró alcanzar una altura de hasta desde 200 kilómetros a 900 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, convirtiéndose en el primer objeto que salió del espacio, de la atmósfera terrestre, salió al espacio exterior. Ok. Germán, ese fue un momento que no se planeó a la noche y a la mañana, que tuvo una, si eran antecedentes, el mundo, ¿en qué estaba el mundo en ese momento? Bueno, los antecedentes de Spooning y el cohete que lo lanza, porque realmente también es un hito tecnológico o histórico el mismo cohete que lo lanzó, pues se remontan a miles de años, pero en realidad el siglo XX está en ese momento en una gran efervescencia de eventos. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis, con el ingeniero aeronáutico Werner von Braun, desarrollaron la cohetería con la cual bombardearon Londres y ocasionaron serísimos daños y miles de muertos. Y ese cohete, que se llamaba el B-2, fue el directo antecesor del cohete que va a lanzar el Spooning. Cuando rusos y americanos invaden Berlín, secuestran o se llevan a los científicos, incluyendo a von Braun, que fue a Estados Unidos, y cohetes intactos. Y esa es la cohetería que se va a desarrollar durante ese periodo que se llama la Guerra Fría. Entonces, en la Guerra Fría, el objetivo inicial era construir cohetes, no para lanzar satélites, sino para colocar misiles o bombas atómicas al otro lado del mundo. Y esa idea vino a transformarse o vino a alimentarse con la celebración del Año Geofísico Internacional, 1957-58. Los científicos del mundo propusieron lanzar un satélite para ese año. Y desde el principio de los 50, entonces, las dos potencias y los ingenieros, que estaban con los militares, pero tenían su cabeza y ojos en el espacio, dijeron, vamos a lanzar ese satélite. Y empezó esa carrera entre estos dos personajes, carrera que finalmente va a ganar Sergei Koroliev, el padre de la astronautica soviética y el realmente responsable del éxito del Sputnik. Germán, en ese escenario geopolítico que significó la Guerra Fría, ¿qué importancia tuvo que los rusos, que la Unión Soviética fueran los primeros en colonizar el espacio de alguna manera? ¿Cómo vieron eso de los Estados Unidos? Bueno, realmente el impacto que tuvo el Sputnik en los medios y en el imaginario mundial fue extraordinario, fue un impacto tremendo. Mostraba que la tecnología soviética era superior, que podían efectivamente colocar una bomba atómica posible en Estados Unidos, pero también los soviéticos utilizaron este éxito para mostrar la supremacía del socialismo, del comunismo sobre el capitalismo. Inclusive, pues realmente eso conmovió por completo a Estados Unidos y es curioso, pero este éxito del Sputnik es el directo antecesor o el detonante de la creación de la NASA. Santiago, ¿qué significó desde el punto de vista científico haber puesto un satélite artificial? Porque hoy utilizamos la palabra satélite en nuestra vida cotidiana como si nada es algo que ya hemos interiorizado. Nuestras telecomunicaciones funcionan así, pero ¿en aquel momento qué significó que la Tierra ya no solamente tuviera un satélite natural, que es la Luna, sino que hubiéramos puesto un objeto hecho por el hombre en el espacio? ¿Qué significó eso? Bueno, claramente hay un antes y un después del lanzamiento del Sputnik. Y así de hecho lo menciona, por ejemplo, la NBC, en el momento en que se empieza a conocer a nivel mundial que los rusos habían puesto un satélite en el espacio, ese satélite enviaba un beep, un sonido. Y eso entonces era como una prueba de que estábamos teniendo comunicación con un objeto nuestro que estaba en el espacio y que además nos estaba dando información sobre características de la atmósfera, de la ionósfera. La NBC lo resumió diciendo, ese beep, ese pequeño sonido insignificante para muchos, significa un antes y un después en la historia de la humanidad. Después vinieron desarrollos muy rápidos. Un mes después del Sputnik, se lanzó el Sputnik 2, el 1 de noviembre de 1957, y allí iba la perra Laika. Era la primera vez que teníamos un ser vivo orbitando la Tierra. De hecho, no era la primera vez que un ser vivo iba al espacio, porque eso se había hecho en uno de esos cohetes B2 de los nazis en 1947, con unas moscas de la fruta. Entonces, había una gran cantidad de iniciativas para tratar de, en algún momento, llegar a viajar con un ser humano al espacio. Digamos que ese era como el objetivo científico, era probar una nave que nos llevara al espacio exterior y probar las condiciones que tenía el espacio exterior, que obviamente no son óptimas para ningún ser humano. De hecho, lo más antinatural para un ser humano es ir al espacio. Pero desde el Sputnik, entonces, una gran cantidad de misiones empiezan a desarrollarse. Los norteamericanos, entonces, también ponen su satélite en el espacio y rápidamente, en cuestión de una década, hubo infinidad de intentos satisfactorios, y otros no tanto, de llevar animales al espacio, monos, ratas y finalmente seres vivos. Entonces, esto fue una carrera tremendamente rápida, que en cuestión de una década y un poquito más, nos llevó incluso a la Luna en 1969. Ya nos están empezando a llegar preguntas de nuestros seguidores en Facebook, pero aprovecho este momento, nosotros tenemos el sonido que emitió, tú lo acabas de mencionar, el sonido que emitió el Sputnik 1, como señal de que estaba funcionando y que ya había entrado en la órbita de la Tierra. De que estaba funcionando y, además, no solamente de que estaba en la órbita, sino el sonido empezaba a emitirse desde que atravesaba la atmósfera y las diferencias entre un pitido y el otro, el espacio entre un pitido y el otro, daba información sobre la presión y la temperatura. Entonces, uno escucha diferentes pitidos porque, dependiendo de la temperatura y presión en la atmósfera, iba espaciándose más o menos el pitido. Este pitido fue algo que pudieron detectar un montón de radioaficionados. Vamos a intentar escucharlo en este momento y ya seguimos hablando sobre el Sputnik. Y también es interesante entonces notar que este triunfo de los rusos transformó también la sociedad porque la gente empezó a sentirse como humanidad, empezó a tener ese pensamiento de humanidad y de lograr un hecho histórico conjunto como humanidad. Los radioaficionados pudieron escuchar el pitido, pero también se podía ver a simple vista el cohete. El cohete R7 se veía a simple vista y el Sputnik también tenía una magnitud bastante débil, pero se alcanzaba a ver a simple vista desde muchas partes del mundo. Es importante mencionar que el Sputnik estuvo durante tres semanas emitiendo estos sonidos, hasta que se le acabó la batería, pero el Sputnik completó 91 días orbitando la Tierra. O sea, 1.440 órbitas y recorrió en total 70 millones de kilómetros que equivale a la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, un logro realmente increíble para esa época. ¿Y ese pitido se podía escuchar solamente en un lugar de Rusia o en donde se puede escuchar la misión del Sputnik? El satélite orbitaba la Tierra una vez cada 90 minutos. Entonces, dependiendo de dónde estaba en la ubicación respecto a la superficie de la Tierra, pues se podía recibir la señal. O sea, que de muchas partes del mundo pudieron captar la señal del pitido de la Sputnik. Hoy se están conmemorando los 60 años de la que es denominada la carrera espacial. Germán, ¿por qué tiene este nombre? ¿Por qué se llamó la carrera? ¿Qué clase de competencia era? Bueno, de nuevo estamos en la Guerra Fría, esa lucha por el predominio político, económico o militar entre las dos potencias y entre dos ideologías, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa carrera se llevó al espacio. En realidad, estamos viviendo una época extraordinaria. Mira, Nicolás, esos años 50 también fueron la edad de oro de la ciencia ficción, con las películas de marcianos y de viajes espaciales. Y el Sputnik, el inicio de la era del espacio, pareciera demostrar que eso no era solo fantasía, que en realidad estábamos asistiendo a una nueva era de descubrimientos y de exploraciones en el espacio, como efectivamente va a suceder, especialmente en los años 60 y 70, en los cuales se hicieron cosas extraordinarias. El impacto que todo esto fue tan extraordinario, fíjate en la moda, empezaron a aparecer vehículos y los automóviles de Estados Unidos comenzaron a tener grandes alerones, porque eran influenciados por la era del espacio, la moda de ciertos vestidos de dama, plateados. Y recuerda, por ejemplo, la exposición internacional de 1964 en Estados Unidos, en Nueva York, que tenía esa enorme esfera y cuyo tema fue el espacio. Realmente hubo un impacto tremendo y en los años 60, además se van a caracterizar por ese desbordado optimismo, que inclusive lo vemos reflejado en ese arte soviético espacial, que no solo muestra, trata de mostrar esa supremacía de la ideología socialista sobre él, sino ese optimismo, esa apertura en las nuevas puertas, porque realmente lo que el Sputnik hizo fue abrir una puerta. Porque de todas maneras fue una oportunidad que aprovecharon tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética para demostrar su poderío y para hacer campaña política. Hemos tenido la oportunidad, creo, de ver algunas de las imágenes que utilizó la Unión Soviética como apoyo y como una forma de ilusionar a sus ciudadanos con esta nueva era. Aquí ya me están empezando a llegar preguntas. Me dice, me pregunta, Lady Diana Sifuentes, ¿qué aportes tuvo la Guerra Fría en la ciencia y tecnología, en la química, qué avances hubo y también en la astronomía? No sé quién de los dos quiera responderme esa pregunta, Santiago. Bueno, para nadie es un secreto que los conflictos bélicos han traído grandes avances tecnológicos y si se pudiera rescatar algo bueno de esos conflictos es precisamente el desarrollo de la tecnología. Uno de ellos es claramente el entendimiento de los procesos, por ejemplo, que suceden en las estrellas como el Sol, que está basado en la física nuclear y esos procesos de fusión nuclear que suceden en el Sol se estudiaron por una cantidad de científicos que querían entender los procesos en las estrellas y que luego entonces se utilizó para desarrollar la bomba atómica que, infortunadamente, trajo muchísimas muertes y males a la humanidad. Pero desarrollos tecnológicos asociados con la carrera espacial son incontables. No solamente en telecomunicaciones, en diseño de nuevos materiales, creación de nuevos materiales, medicina, la carrera espacial en definitiva ha traído aportes que ahora mismo nosotros podemos percibir. De hecho, si usamos unas gafas para protegernos del Sol, unas gafas de protección ultravioleta, el recubrimiento es el que utilizan los astronautas en el espacio. Termómetros, las salas limpias en donde se integran los satélites son las mismas que utilizaron luego los médicos para crear los quirófanos. Entonces, la gran cantidad de desarrollos han involucrado, desarrollos tecnológicos en química, diseño de materiales. También en la vía de área. Claro. Si tú te levantas a las 6 de la mañana, llegas aquí a la oficina, por ejemplo, aquí en El Tiempo a las 8, has usado unas 40 aplicaciones que tienen que ver algo con el espacio. Bueno, aquí nos hace una pregunta César Mauricio Villa. Nos pregunta, ¿qué provocó que la carrera espacial haya disminuido su velocidad? Bueno, antes de entrar a responder esa pregunta, hablemos un poco como de las estaciones o los momentos clave que tuvo la carrera espacial. Después de Sputnik 1 vino el 2, que fue con Laika, como ya lo mencionó Santiago. Germán, ¿qué otros hitos o récords se marcaron durante esa época? Los hitos de récords fueron prácticamente todos de la Unión Soviética. Ellos lanzaron enseguida al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Luego enviaron la primera mujer al espacio en 1963, Valentina Tereskova, una misión absurda. O sea, con la tecnología de la época, esta valiente mujer de menos de 1,70 de estatura y de menos de 55 kilos de peso para poder entrar en esa cárcel, le dio 48 vueltas a la tierra sola, sola, durante tres días. La hazaña de Valentina fue tan grande que la siguiente mujer que va al espacio va 19 años después. Y a la fecha, solamente ella ha viajado sola al espacio. Pero los soviéticos también fotografiaron la cara oculta de la Luna. Enviaron algo que nos parece, por ejemplo, en este momento, Santiago, ninguna agencia espacial de ningún país del mundo tiene prevista descender sondas en Venus, ni en el mediano ni en el largo plazo. Los soviéticos lo hicieron dos veces. Descendieron las sondas veneras en 1970 y 1974 en Venus. Algo impensable. Esa era la carrera de espacios, eran los años 60. No ahorraban ni un centavo, ni un esfuerzo técnico, ni humano. El objetivo clave que era colocar seres humanos en la Luna. Probablemente se olvidan un poco esos logros rusos por varias razones. Una de ellas es que los rusos no son tan mediáticos como los estadounidenses. Y lo otro también es que tenían un secretismo muy importante. De hecho, el padre y la cabeza detrás del programa espacial ruso, Korolev, no se conoció su nombre hasta después de muerto. Y cada vez que se le preguntaba a un astronauta como, por ejemplo, Yuri Gagarin, a un cosmonauta en este caso, exactamente. ¿Quién estaba detrás de eso? Siempre se hablaba del gran diseñador. Y esta persona era completamente misteriosa hasta que después de muerto se supo que era Korolev que murió a los 56 años, muy joven. Y que además estuvo en un campo de concentración en Siberia desde 1938 a 1942 durante las purgas stalinistas. Denunciado tal vez por un colega, por algún motivo, por envidia y celos, pero es rescatado finalmente cuando empieza la Guerra Mundial y la cohetería. Alguien les dice, bueno, pero es que el que sabe lo tienen allá encerrado. Entonces, lo traen. Y el otro motivo, perdón, era que el viaje a la Luna catapultó completamente a los norteamericanos. Poner una huella, un hombre en la Luna, de hecho, dos hombres que pisaron la Luna en 1969, eso parece que hubiera borrado todo lo que hicieron los rusos antes, ¿no? Y no debería ser así. De hecho, el programa espacial norteamericano se impulsó como nunca gracias a la Sputnik. Ahí fue cuando los estadounidenses empezaron a pellizcar y decir, no, ya tenemos que hacer un gran logro. Que ese fue el final, la meta de la carrera. Pero antes de llegar allá me siguen llegando preguntas y los invito a que sigan enviando sus inquietudes por los comentarios del Facebook del Tiempo. Y hay muchas preguntas capciosas, curiosas sobre la carrera espacial. Simón Granja nos pregunta, ¿por qué enviaron primero a un perro, a una perra y luego a un chimpancé? ¿Por qué fue ese en ese orden? Porque primero los rusos mandaron a Laika y después los norteamericanos mandaron a Ham, que era un chimpancé, que fue el primer primato. ¿Por qué? Bueno, Laika se escogió que fuera un perro por su capacidad de entrenarlos. Es decir, es más fácil entrenar un perro, que como ustedes saben es un animalito bastante inteligente. Esta era una perrita pequeña de 6 kilos de peso de 3 años de edad. Era un perro callejero en la calle de Moscú. Lo recogieron por ahí porque pensaban obviamente que si había sobrevido al invierno ruso, pues iba a sobrevivir las terribles pruebas a las que fue sometida, en vez de una mascota casera. Pero en realidad Laika, pues ya hablaremos de esa misión, pero fue realmente muy triste. Además que los perros no son los animales más parecidos al hombre, pero sí los más cercanos. Entonces era como enviar un animal muy cercano al ser humano al espacio. Bueno, hablemos ya un poco del final de la carrera espacial. En 1969 los Estados Unidos ponen un hombre en la Luna con la misión Apolo 11. ¿Qué significó en ese momento para Rusia, para el resto del mundo, que los Estados Unidos hayan dado este golpe de autoridad tan importante? Bueno, lo del hombre en la Luna realmente es tan sorprendente. Hay personas que creen que no fuimos a la Luna, inclusive, porque es que realmente es una hazaña. Mire, personalmente yo comparo los viajes a la Luna de las misiones Apolo con otras dos grandes hazañas de la humanidad. La construcción de las pirámides de Egipto y la gran muralla china. En esos eventos una nación involucró enormes recursos humanos, técnicos y financieros, en este caso derrotar a los rusos en la carrera de la Luna. Pero es que, Nicolás, no fuimos a la Luna una vez. Fuimos seis veces, seis misiones descendieron en la Luna. Y mire usted la progresión, el Sputnik, una pequeña esfera de metal, 1957. Y doce años después, las flamantes misiones Apolo descienden en la Luna. Con esa proyección, Marte, inmediatamente, en el 2001 Kubrick y Arthur Sackler se imaginan un viaje a Júpiter, todo este futurismo. En realidad, se perdió el impulso, pues era imposible sostener esa velocidad tan impresionante y ese tren de gastos, además porque se comprobó después con las estaciones espaciales soviéticas, de nuevo los soviéticos, que vivir el humano en el espacio tiene muchos problemas. Aquí Eric Green nos hace una pregunta muy interesante, porque llevamos 60 años de explorar el espacio, hemos mandado infinidad de objetos humanos, cualquier cantidad de cosas a otros planetas, incluso ya tenemos una sonda que está llegando casi al exterior de nuestro sistema solar. Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con toda esa cantidad de objetos que hay allá afuera? ¿Esos basuras? ¿Son escombros? ¿Qué si se recuperan? ¿Qué nos hacen esa pregunta? Sí, la mayor cantidad de objetos que se han lanzado se convierten en basura espacial. Infortunadamente, estamos llenando y contaminando de basura espacial el espacio y alrededor de la Tierra hay una gran cantidad de objetos que van desde el tamaño de un tornillo, pasando por el guante de uno de los astronautas que en una misión de exploración a espacio abierto se le cayó el guante, hasta cosas de un tamaño considerable. Eso quiere decir que ya tenemos que preocuparnos realmente por mirar a ver cómo vamos a limpiar esa basura y ya hay proyectos que van a encargarse de crear elementos que puedan recoger esa basura espacial. Entonces, sí hay misiones que están planeadas para recoger basura espacial porque se ha vuelto un problema importantísimo, tan importante que en la Estación Espacial Internacional ya tienen que protegerse porque pedazos de basura espacial están impactando contra la Estación Espacial y también están de pronto poniendo en riesgo a los astronautas cuando hacen hacer misiones extravehiculares. O sea, que es un problema bien importante. Estamos hablando de velocidades de hasta de 30.000 kilómetros por hora. Kilómetros por hora, claro, eso son balas, ¿no? Eso es. Algo del tamaño de un tornillo a una velocidad de 1.000 kilómetros por hora pues atraviesa completamente a cualquier astronauta que esté en una misión en el espacio exterior. Bueno, también ya para ir cerrando este Facebook Live, pues recordemos algunas de las repercusiones que tuvo la carrera espacial en países como Colombia. Sabemos que el planetario de Bogotá fue, por ejemplo, un eco desde ese momento, pero digamos el país no ha logrado despegar en una industria aeroespacial reconocida a nivel mundial. ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, excelente recordación. Efectivamente los años 60 fueron extraordinarios. Realmente el optimismo era desbordado ya del espacio, Marte. Y hubo un gran interés en desarrollar temas de astronomía y ciencia del espacio. Los grandes planetarios del mundo se construyeron en los años 60 y 70. Era un formato de la Casa Saiz de Alemania de 23 metros de diámetro en pantalla, o sea, planetarios grandes, que se instalaron inclusive en varias ciudades en Latinoamérica y aquí en Bogotá, el planetario de Bogotá, una aérea original del alcalde de la época, Virgilio Arco Vargas. Realmente, gracias a la era del espacio, todo ha cambiado y por eso estamos aquí. ¿Qué le falta a Colombia, Santiago, para dejar su huella en el espacio? Sabemos que hace 10 años dejamos un satélite, no tenemos más objetos de estudio ya. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta voluntad realmente. Tenemos todas las condiciones para comenzar a desarrollar tecnología que pueda llevarnos en un futuro cercano a tener un satélite de observación de la Tierra, por ejemplo, un satélite de comunicaciones, que además es muy pertinente porque casi todos los países de la región lo tienen. Y ya ni hablar de las potencias, las grandes potencias se han desarrollado a partir de su desarrollo espacial. Países como Japón, Estados Unidos, Rusia, Australia, ahora empieza con su programa espacial. China, India, incontable la cantidad de países que tienen un programa espacial porque saben la pertinencia de tener satélites. Y Colombia, que es un país que tiene una situación privilegiada porque tenemos una órbita geoestacionaria, todavía no ha dado ese paso. Y yo creo que lo único que falta es voluntad política porque estamos utilizando servicios de otra gente que tiene satélites. Entonces, estamos comprando servicios a un costo altísimo por no prevenir hace 20 años que si tuviéramos la tecnología suficiente ahora, pues seríamos casi que potencia en la tecnología satelital en la región. Pero quisiera mencionar también que también es importante que el público y la gente, las familias, no sé, todos, nos entendamos la importancia que tiene el tema de la ciencia y la cultura científica como parte integral de la cultura. Y también el tema de comunicación de la ciencia. A mí me encanta, por ejemplo, lo que hace Nicolás aquí en El Tiempo, que nos apoya hace días tanto en el observatorio como en el planetario a hacer temas de divulgación científica. Esto es comunicación de la ciencia, esto es llegarle al público para que realmente comprendamos la importancia que tiene esto como parte de la cultura. Y muchas veces se piensa que la ciencia no es atractiva, no vende. Sí, son matemáticas. Para la muestra, uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad fue la llegada del hombre a la luna, vista por millones de personas, 400 mil personas involucradas directamente en ese proyecto y tal vez ha sido uno de los eventos de mayor recordación en todos los seres humanos. Ya para terminar y de manera muy suciente les voy a hacer esta pregunta que nos envía José Javier Portacio Herrera. ¿Cuál se podría decir que se constituirá como el fundamento para continuar con la carrera espacial? ¿Cuál será el objetivo ahora? Ahora, ahí surge otra pregunta. ¿Podemos volver a vivir una segunda carrera espacial? ¿Y cómo es el futuro de este desarrollo? Sí, de hecho yo creo que la carrera espacial nunca ha terminado. La llegada del hombre a la luna fue una de las etapas de esa carrera, pero la carrera continuó. De hecho, después de la llegada del hombre a la luna, se entró en una época, después de la guerra filia, de armonía y paz entre Rusia y Estados Unidos, planearon una misión juntos a finales de los años 70, en donde las naves rusas y las norteamericanas se acoplaron y eso fue como el símbolo de la unión entre los dos países. Los capitanes de cada una de las misiones se dieron la mano cuando se unieron ambos módulos y a partir de ahí entonces había un desarrollo mucho más lento porque ya no hay tanta inversión, ya no hay tanto dinero puesto, porque no hay fines militares, no hay fines de orgullo nacionalista como los había antes y empezaron en un momento a entrar las empresas privadas. Entonces, esta etapa de la carrera espacial va a estar dominada por la empresa privada. Compañías como SpaceX, Virgin Galactic, Boeing están desarrollando programas espaciales. De hecho, SpaceX, que es una compañía del surafricano Elon Musk, que fue el creador de PayPal, fue la primera compañía que prestó sus servicios para llevar víveres y suplementos a la Estación Espacial Internacional y esa compañía, junto con la del creador de Amazon, son las compañías que han puesto cohetes en el espacio y los han traído de vuelta a la Tierra, los han podido reutilizar. Entonces, la carrera espacial está dominada por empresas privadas, ya tuvimos turistas espaciales desde hace más o menos 15 años y la Estación Espacial Internacional lleva 17 años habitada por seres humanos. Entonces, muy pronto tendremos seguramente vuelos a la Estación Espacial Internacional con turistas. Yo creo que de aquí a 20 años va a transformarse el turismo espacial. Germán, ¿algo que agregar en este punto? Sí, el turismo espacial y los hoteles en el espacio, claro, pero Marte ahora se convierte en un nuevo objetivo en el siglo XXI. Hay varias misiones planeadas, en otras palabras, en la década del 30. Es posible que atrecen los primeros seres humanos. Eso quiere decir que esos primeros visitantes al planeta ya nacieron, deben tener unos 18 años de edad o algo así por el estilo. Hay una etapa intermedia que es volver a la Luna. Ahora, con el descubrimiento de que en la Luna hay agua, en algunos cráteres en el fondo o en el subsuelo puede haber agua, eso reaviva la idea de la base lunar y luego la base marciana y luego más allá de la Luna de Júpiter y Saturno, que hay cosas interesantísimas. Y seguramente si nos damos tiempo también iremos a los exoplanetas. Y la parte más comercial que tiene que ver con la minería espacial, es ir a extraer recursos probablemente de la Luna y de asteroides y que esos recursos tengan fines comerciales para que empresas que están por ahí afrotándose las manos puedan comercializar una gran cantidad de material. Esto, digamos, es la parte menos romántica de la nueva carrera espacial. Bueno, lo que sí es claro es que este es un tema que nos va a dar con mucha tela para cortar y esperamos poder seguir contando con ustedes en el futuro. Pues me acompañó Santiago Vargas, profesor del Observatorio Estronómico de la Universidad Nacional y con Germán Puerta, coordinador científico del Planetario Bogotá. Mi nombre es Nicolás Bustamante, soy redactor de temas de ciencia en el tiempo y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en arroba tiempo de ciencia en Twitter y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias.